El Primo Teve Estamos llegando aquí a Rusty Bar Un local que se encuentra aquí en el centro de Lima Y vamos a ver lo que pasa hoy día en el evento de Poetálica Un concierto y poetas en vivo Estamos llegando aquí al local Y encontramos acá a la amiga ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para Primo Teve ¿Qué opinión es? Poetálica ¿Vas a leer hoy día poemas? Claro, poemas ¿Y ese polo? Diego, Diego Pulachet Diego Pulachet, son polos pintados a mano Claro Doctor, usted está en Poetálica, ¿qué tal? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Poesía Va a apoyar, va a apoyar Aquí también está Annie Pinn Annie Pinn, ¿cómo estás? Está acá en el stand, donde están los libros El Si Bemol de Percy de las Casas Tenemos también de Edgar Cooper Poema de la Muerte Aquí tenemos Esgrima Luminosa Poesía El libro de acá el amigo Enrico Díaz Bernuy Los poemas para la noche Y también tenemos aquí Algo del Primo Mujica Los versos Proxenetas y Oligofrenias Y también los poemas que se pueden fumar También van a estar aquí Y tenemos también el estreno exclusivo Del libro de Miguel Fegale Los corazones anestesiados Que hoy día se estrena Acaba de llegar la impreta Ahora vamos a hablar con los integrantes Del grupo Poetálica que están aquí Ya están listos antes del evento ¿Cómo estás Enrico? Para Primo TV hoy día Un super evento hoy día ¿Qué es lo que vamos a tener hoy día con Poetálica? Poesía pura Poesía de verdad ¿Quiénes van a estar? Va a estar Edgar Cooper El Larry Miguel Fegale En habla Enrico Díaz Diego Diego Pulachet Data Licellio Somos nueve Son nueve También van a haber poetas invitados Rolf y Barra Somos nueve poetas Que entre poesía Somos también pintores Hay músicos Hay cantantes Poetas completos Pronto va a salir una publicación Una antología poética Cuéntanos sobre eso Enrico ¿Cuándo va a salir? ¿Qué cosa es lo que va a traer esa antología? El libro se llama Eolos y Versos ¿Y va a traer? Es una antología de literatura peruana Escritores jóvenes peruanos No, ya para Antes que acá me estén No se van a presentar Va a ser una Bien gruesita ¿Va a ser con cuántos autores? ¿Cuántos autores van a participar? Son este Dieciséis escritores Son como doscientas páginas Ah, sumé Va a ser una antología fuerte Está en proceso todavía de creación Ya está editada Ya está cómoda ¿Para cuándo más o menos Puede dar a luz esa publicación? Dentro de poco Certidumbre luminosa Va a dar luz poética La editorial Certidumbre luminosa También donde están los cuentos de la medianoche También, ¿no? Claro ¿Qué otras publicaciones se vienen en el Certidumbre? En Certidumbre Vamos a trabajar en poesía Novela Cuento Y también ¿Es posible que haya una publicación de Poetálica en fanzine? ¿Estás escuchando por ahí? Sí, sí, sí Pero eso va a ser una primicia que se va a confirmar Una primicia que todavía está ahí en esperas En el horno Muy bien Entonces vamos a verlo hoy día Vamos a grabar para Primo TV Enrico Esperemos que todo salga bien Va a haber concierto con 10 bandas también en vivo, ¿no? Sí, ahora somos 10 A su madre Un super, un super evento Bien, Enrico Acá estamos con Edgar Cooper Edgar Cooper Hoy Cooper, hoy día vas a recitar unos poemas malditos ¿Qué vas a hacer hoy día? Un super evento de Poetálica Poesía, transforma y música en vivo de la buena Ajá, qué bueno Hoy día vas a hacer una performanza Una actuación Algo reptiliano, no un naqui Claro, súper, súper no un naqui Oh, qué bien Edgar Cooper, un gusto verte hoy día Y tenemos aquí a Miguel Fegales ¿Cómo estás Miguel Fegales? Primo TV Del rock liberado ¿Aquí está con el polo de los corazones anoteciados? No, rock liberado Ah, su madre ¿Qué tal polazo? Ah, ese es Miguel Anastesiado ¿Y ahí está César N, creo, o no? ¿Quién está ahí? El más grande es César N Ah, su madre Acá está el EF Daniel, ya está quemado, ya está quemado Oye, este Fegales Hoy día es un día muy especial Porque es el estreno mundial de tu poesía De tu libro de los corazones anastesiados Claro, la novela A ver, señalos, por favor, el libro Acaba de salir, hace cinco minutos ¿Qué ha salido, verdad? Sí, ha salido de la mañana de la imprenta Han salido 500 ejemplares Ay, ay, ay ¿Cómo se llama el editorial? Colmena, Colmena Se va a presentar en la Feria Ricardo Palma El jueves 3 de diciembre A las 3 de la tarde Espero que toda la gente Sopte Toda la gente Toda la clase me apoye, ¿no? Porque es un libro muy sincero, muy honesto Bueno, si no es Anastesiados ¿De qué trata? Ah, eso es la Las vicisitudes Los problemas De un personaje que se va a vivir la vida en Europa Y nada, pues este ¿Eres tú o no? Un alterego Es un alterego Que encuentra la restricción europea En sus últimos patadones Ajá ¿Y se enamora también? Se enamora porque En sus páginas tales van mal Buenos amigos ¿Es escritor también el pata? No, no, no El pata no es escritor ¿A qué se dedica el personal principal? Es un busca vidas Es un sobreviviente Claro, de capitalismo Y quiere cambiar su vida en Europa ¿En qué país sucede la historia? En Grecia En Grecia O sea, es un país que está en súper recesión, ¿no? O sea, Grecia está como Perú en los 80 Sí Que lo van a embargar Que están cerrando los bancos Que no hay liquidez, ¿no? Sí, más en Grecia Porque también rota mucho En varios países de Europa, Camilo O sea, pero ahorita el peor país está en Grecia Sí, sí O sea, es un lumpen a una persona trabajadora Pero que sufre la recesión Y entonces ¿Qué más podemos encontrar en la historia, Fegale? Nada Hay también Al final hay como cuatro cuentos Que fueron agregados Este... Más que todo La vida Como a una persona le va mal en el amor Y... No se cierra a reinventarse A volver a creer en el amor Y la redención lo encuentres en otro país Y querer creer en otro país, ¿no? ¿Hoy día lo vas a presentar también acá en Poitálica? No, no, no ¿No va a salir algún fragmento o algo? No, no El libro lo he traído, bueno Para moverlo con mis amigos Para que lo vean Porque recién acá al salir de la maternidad Ajá Es como tu segundo hijo, ¿verdad? Es tu segundo hijo Después de mi libro Romántico Mora en Pemá Y ahora vienen los corazones Oye, qué bacán La portada es algo así bien italiano Qué cupido Sí, es cupido Es el santo San Sebastián Ya El santo de los tracas De los gays Que lo estamos atravesando ¿Ah, sí? Sí, ahí, ahí Está bien paja esa portada Yo la escogí, yo la escogí la portada Sí, porque escoger la portada es un poco difícil, ¿no? O sea Puta, te mata El nombre, el nombre ¿El nombre? ¿Cuánto te demoró a agarrar el nombre? Puta Ah, ya Fue curioso Porque yo tenía otros nombres Se meten como gavetas suicidas Cosas así Ya Y ya casi el último mes de ver el libro de Corregir Me reuní con el director Sí Y con un director de otra editorial Que es Parnaso O algo así Y estamos en la Victoria en Amarra Comiendo así un ceviche Chumos una chelas Ya Y entre las tres salió el nombre Ya Yo lo tenía en mente Porque una madrugada en mi cuarto Me cayó el nombre Ya Pero yo le iba a poner solamente Corazones anestesiados Ya Y el pata me dijo Del otro editorial me dijo Este Pero ¿Por qué no le pones los? Y también Armando me dijo Sí, los Ya Suena más musical Suena mejor Sí, sí, más ritmo Es que sean Claro, porque uno solo Es muy poco Es mejor que sean los corazones Son un conjunto Ahí está Oye, qué dice usted doctor Oye, van a tocar 10 bandas Oye, todos los equipos de Jordan ¿Verdad? Que no nos lopan la batería Nomás Porque la batería Más chupos Y la puta madre Me van a chupar todos acá Acá en el Rusty Bar Un buen local de Jordan De la puta madre Acá tienen que seguir haciendo más eventos Voy a pegar afuera Ahorita rezo Ahí está Va a pegar ahí está Jordan Oye, anestesiado Entonces Entonces Recién comienza la vida de tu libro Día Es como que se ha parido Realmente Y qué bueno Que es obviamente poetálica Con los amigos Con la gente Acá va a empezar a caminar Acá a mi libro Le vamos a hacer La circuncisión Ajá Va a empezar a supe dos pasitos Pero lo vuelvo a invitar A la feria de Ricardo Palma El Arcomar Este ¿Qué día es? Este jueves 3 de diciembre Ahí te va a estar presentando Ibarra, Enrico Y ese que es Primo también Ibarra, Primo Y el invitado también de honor El Primo Mujica Yo voy a contar a mi chambre ese día Para ir a tu Y para que venga con Primo TV Claro, para poder hacer Una grabación Oye, lo máximo Este Ha dado todo este Moniga Que está llegando a Poetálica El hombre también está Listo a colaborar Usted va a ser Plomo ¿Qué va a hacer usted hoy día? Voy a Va a chupar Va a chupar Va a emborracharse, ¿no? Me parece muy bien Me parece muy bien Buena Monig Lo máximo Usted también es necesario acá En todas movidas En todas movidas De poesía De música De rock Tiene que estar usted Es un referente Es un referente Es un referente De los buenos que hay Entonces Fegales Larga vida A tu literatura Y bueno Veremos qué pasa esta noche Con Poetálica Sí, con mucha fe Y con mucho trago Estamos esperando a Natalie Chelio Que tampoco no llega todavía Claro, a la mamá Natalie Chelio Tampoco el Percy Tampoco no llega Que están en camino ya Oye, Enrico Entonces Súper Certidumbre Luminosa Que va a continuar Y va a sacar un libro Una antología Editorial Editorial Certidumbre Luminosa Que está despegando Y a la par Con el Grupo Literario Poetálica Lo máximo Cooper Una palabra para la gente Poetálica Invita a la gente No sé qué le puede decir Eso no, amigos Habrá mucha poesía De la muerte No se nos pierdan, amigos No se nos pierdan Invita a todos los zombies A todos los reptilianos Venga, zombies Puerto de Viente A todos los A todos los A los A toda la gente Están invitados todos No hay ningún Este A los videos A todos A los franceses A los lacras también A todos A las lacras a mí A las lacras totales Hoy ya le va a cortar El pipilín Las lacras totales Ajá Gracias totales